En medio de un conflicto armado interno, las secuelas y agresiones que sufren las mujeres no solamente están relacionadas con los delitos sexuales, así lo afirma una consultoría auspiciada por la Unión Europea y que recoge recomendaciones, estrategias y propuestas de las organizaciones de mujeres víctimas del conflicto para que los procesos de reparación incluyan el enfoque de género. El Ministerio de Justicia participó en el Taller Nacional Recomendaciones y Propuestas para la Implementación de las Medidas de Reparación Integral desde un Enfoque Diferencial. En este taller se dejó claro que algunas mujeres víctimas del conflicto armado no solo deben cargar con el peso de haber sido violadas, problemas mentales, emocionales, económicos, estigmatización y discriminación son otras consecuencias a las que las condena la guerra. Realmente es un mito que veamos reflejada toda la violencia y todas las consecuencias del desplazamiento y de la violencia hacia las mujeres reflejadas en lo sexual. Las mujeres se ven totalmente afectadas en su integridad física como mujer emocional y psíquica por todas las circunstancias que tienen que pasar por el desplazamiento. ¿Cuáles son las necesidades e intereses de las mujeres y cómo reflejan ellas en su cuerpo las afectaciones? Por ejemplo, encontramos una cosa muy interesante y es que ellas en la parte del cuerpo de su pecho y sus emociones les impacta el miedo, el temor y les genera muchas enfermedades. Cada seis horas en Colombia una mujer es víctima del conflicto armado, no solo por delitos relacionados con la violencia sexual, por eso ejercicios como estos son tan importantes pues permiten visibilizar la afectación real del conflicto en las mujeres y escuchar las propuestas que estas tienen para ser reparadas. Es que las instituciones miren si realmente las medidas y los procedimientos que se están haciendo están satisfaciendo estas afectaciones que han tenido las mujeres. Nosotros pensamos que se pueden mejorar haciendo más énfasis en enseñarles a las mujeres cómo salir adelante, cómo dejar ese dolor doloroso pasado, algunas mujeres cabezas de familia enseñándoles a trabajar, pero no tanto técnicamente sino más profesionales. Reconocerlas como actores sociales importantes en los procesos de reconstrucción de comunidad y construcción de paz y valorarlas como víctimas sobrevivientes fueron también parte de las recomendaciones hechas en este espacio. Para la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho es fundamental oír las voces de las mujeres que han sido víctimas del conflicto. De esta manera y a través de este proceso se podrán dar las recomendaciones para que las medidas de reparación tengan ese enfoque diferencial. Las medidas de satisfacción especialmente, la reparación colectiva, permitan conocer cómo las mujeres quieren que sea dicha reparación y no sólo a partir de las percepciones que tienen las instituciones.